De los dos cuartos, ya había quedado prendida en el baño En el comunitario, en el baño Si hubo un corto, pero el corto fue Arriba entonces Porque ni en el baño hay tampoco Si hubiera sido Nomás se ha buscado ahí Ahí hubiera sido el problema, así como cuando fue aquí Que no se fue la luz de este lado Dice el electricista que no hay luz ahí O sea, no hay corriente ¿Qué pasa que no hay corriente? ¿Qué quiere decir? Está desconectado el cable Puede que se haya chamoscado todo el cableado No, se hubiera bueno O la pastilla La pastilla puede ser que se haya En el brake Este Vencido Bueno, entonces eso ya requiere Un electricista nivel 3 No, no pasa otra pastilla ¿Otra pastilla? Aquí traigo una No, no pasa Tú, ponla ahí No Oye, que no entiendo yo Este es del pal zinc Zinc Dijo la Mónica Oye, ponme un pal zinc Y ahí está bien ¿Eh? El de aquí es el primero de acá El de aquí va a ser este A ver, a ver Mónica Enséñanos Sirve, sirve de algo ¿Sí? Ya después que andabas Incendiando aquí Yo lo andaba incendiando Dinos pues Dinos, dinos El primero de acá es este de aquí Dinos pues mija Ven, dinos Dinos ¿Dónde es? ¿Y cómo la vieron ahí? Ven, a ver Ni eso quieres hacer De la gazonera A ver, ¿cuál es? Oh, dice el Jair Que esta manguera Viene de aquí adentro Ajá Entonces descarga aquí Aquí está la caja Oh, aquí está la caja Porque cuando hice corto Se tuvo que haber protegido Y botó el récord Ajá, sí, nomás lo colocó Hace abajo Y hay que abrir ahí Por lo que tenemos llave ¿Ellos la tendrán? ¿Quién abrió la vez pasada? No, no, no Tú la traes Héctor, en el llavero No, esta de aquí, Mónica En el llavero que era mío Él la trae Porque yo puse ese candado Ah, ya lo puso ¿Ves? No había candado ahí ¿Tiene que tumbarlo entonces? No, tú ¿No traes la llave? Él trae la llave en el llavero Esa llave es de ¿Cuál? Ella puso candado Mira, puso candado Hasta en mi corazón Porque no la puedo dejar Por algo Sí, sí le creo Ella la puso Entonces lo botamos ahorita Sí Bueno amigos Lo que pasa Ya encontramos la solución Aquí está El ¿Cómo se llama? El medidor De la casa Ok Los que están acá atrás No tienen nada que ver Y el Terry dijo Oye, yo no puedo estar sin luz Mejor me voy con el Héctor Aunque no me dé sobras Lindo Ay no Entonces Ahí se va a quedar intacto Aquí se va a quedar Completamente como está Ahí no se le va a mover nada Aquí es la cosa Que Mónica le puso un candado Ahí amigos Mónica le puso un candado Mónica le puso un candado Ahí no más este Joder Ahí la se Ahí está A ver Hay que asesorarnos De que ese sea Y que viejo está Porque si bajamos ahí No podemos mover Nada El de arriba está botado Nada El de arriba Nomás empujar hasta el frente El de 30 Ya está Para la izquierda Ah pero mira estos Estos si no están prendidos O si Ah si están para acá Pone bien el de arriba El de arriba está botado El primero A la izquierda Y no a la derecha A la izquierda Y luego a la derecha Pum 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 Y luego para allá Ahí está Pero no sale la misma Bueno Ah si Es ese ¿Dónde es luz? Aquí del baño Ah ok Ah miren Ah bueno De perdida puedes ir al baño Y saber Lo que haces Bendito Dios Ok Eso Eso que nos da a entender Licenciado El electricista Que hay luz Que si hay luz aquí Si Entonces No hay ningún otro corto No hay ningún otro corto pasando ahorita Ok Entonces Esto se calentó porque Se sobre calentó como dicen Se calentó porque Tiene el micro que jala mucho El microondas Y luego tenía el estéreo Tenía el calentón Tenía el refrigerador No importa pero todo indica ahí Tenía eso El plástico se caliente Tenía el café avena Todo tenía ahí Los foquitos navideños Tenía Ándale Los foquitos navideños Este también estaba ahí Ese también estaba ahí No no pues no Nomás falta un pastel Que lo conectar Ay no 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 Ese era el de la cámara Te voy a conectar El cerebro Así mira Así Usted acaba de traer una extensión Ayer no volvió Ahí te la traigo Todo te traigo Ok Bueno amigos Ahorita vamos a arreglar aquí todo Porque todo va a ir bien Te voy a chino Gracias.